Yo tengo capturas de periódicos, yo tengo capturas de páginas digitales que dijeron después del informe de la embajada, la embajada de Estados Unidos dice que este hombre tenía asuntos pendientes por narcotráfico y él no tenía asuntos pendientes por narcotráfico, él había sido arrestado por posesión de heroína en el año 92, eso es consumo, y condenado por un problema de irregularidad en su pasaporte en el año 1998. El caso era querer pintar a este hombre como el mayor de los narcos. Y que se supone Miriam debió saberlo. Y como que ella estaba ocultando esa realidad y como que tenía una relación inclusive muy estrecha, lo que tampoco es verdad. Y quiero decir algo, no se trataba de buscar que ese hombre fuera un santo, porque yo creo que en ningún momento la pretensión fue esa, fue buscar la verdad. Una de las cosas más hermosas que hay en la vida en este ejercicio es tu poder percibir y decir que este día, que tú me digas que eso es rojo, y yo podría agarrar esto y hacer un estudio al final decirte, no Gustavo, mira, perdóname, pero es azul, no es rojo. Eso es lo que hacen los periodistas con la gente que tiene el poder, porque la gente que tiene el poder siempre quiere decirnos que esto es rojo. Y tú lo estás mirando y la gente lo está mirando y dice, no, 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 eso es rojo porque lo digo yo. Y esa es la diferencia entre una dictadura y una democracia, esa es la diferencia entre que la gente tenga criterio propio. Y cualquier niño que tenga un maternal le dice, no hermano, espérese, eso no es rojo, eso es azul. Lo más horrible, dicen algunos, es cuando se construye una verdad oficial, una verdad que parte del poder, no porque tenga ningún aval, ningún fundamento. Sí, porque no tenga nada, entonces ese es el problema. Yo digo, en grado extremo, pon tú que este hombre realmente fuera un delincuente, como ellos dicen, tuviera los antecedentes por narcotráfico que no lo tiene, pero hay un problema. Las autoridades de Estados Unidos le dieron visa hasta el 2026 como Richard Molina Wallace y él viajó en el mes de marzo a los Estados Unidos. En Estados Unidos no tenía proceso abierto ni pendiente por narcotráfico. En República Dominicana le abren un proceso después de muerto. Las autoridades de la Junta Central Electoral lo tienen reconocido con dos identidades durante toda su vida hasta después que explote el escándalo. Esa era una persona que nació en la provincia de Hermanas Mirabal, es declarado en el año, es declarado en 1972 o algo así, en la Junta Electoral Civil, en el Registro Civil, en la Oficialía Civil de Salcedo. Siete, ocho años más tarde es declarado en el municipio de Cabrera. Yo lo estudié como personaje porque... Cabrera en María Trinidad Sánchez. ¿Qué pasa? Él era hijo de una pareja, el señor abandona o lo deja, no tengo muy claro porque no llegué a la familia. Yo llegué muy cerca de la familia y él ha estado en crianza a una tía. Esa tía está casada presuntamente con un general. Yo no he determinado si la persona que aparece, porque si entras en el informe de la Junta, puedes verificar que los datos que estoy dando con sus nombres y sus cédulas, que ese nombre, ese señor que era apellido Molina, era un general. Y que declaró al muchacho, como se hacía antes aquí, y que para que tú tenga oportunidad, consiga la visa o lo que fuera, fue y lo declaró. Eso se sigue haciendo. Él creció... Por alguna situación hay niños o adolescentes que pasan de una familia a otra. Entonces creció con dos identidades. Esas dos identidades él las mantuvo. Parece que cuando tuvo problemas, como Richard Gloss, y le anulan el visado como Richard Gloss, porque la embajada lo dice, él dice, pues me agarro de la otra identidad que tengo. Se agarró de Richard Molina Valle. ¿Significa esto que él empezó a delinquir como narco y surgió y creó, como hizo Figueroa Agosto, como hizo Machete, el colombiano que estaba aquí hasta hace poco, como hizo Quirino, y fue y se sacó una cédula y se hizo un registro nuevo? No, él creció con su doble identidad. Entonces la pregunta que cabría hacerse es, ¿qué supone esta gente? Que Miriam Germán debió saber lo que no sabía la Junta, lo que no sabían los gringos, lo que no sabían ellos. Ese es el problema, esa es la cuestión. Y yo digo, yo creo que a Miriam Germán se le hizo una especie de... fue una encerrona, ¿no? Sí. Una cosa creada para crear un entorno para votarla, que ellos podían votarla de todas maneras. Claro, pero como sabían que iba a sacarla con una carrera tan digna, con un aval tan alto en la población, no iba a ser bien visto por la ciudadanía. Entonces intentaron, yo digo en vano porque no funcionó, de destruirla moralmente. Pero chocaron con una roca. Pero además, en ese intento, hay un escrito que lo hizo Claudio Acosta, ejecutivo del periódico Hoy, que dice, el raro proceder del procurador. Si ustedes lo quieren encontrar, ustedes se van a Google y ponen, Claudio Acosta, procurador, pau pau. Eso no falla, porque él dice, el raro proceder del procurador, dice, corro, al escribir este artículo, el riesgo de que el señor procurador llame al propietario de este medio para que me dé pau pau o me ponga un bozal. Esa es la nueva manera que tiene la Procuraduría General de la República de dirigir su comunicación, llamando a los propietarios de los medios, creyendo que intimida. Eso yo lo decía desde el concurso de fiscales. Y eso es muy serio, tomando en cuenta que ellos tienen la posibilidad de armar un mamotreto, como el que me estaban armando a mí. Que es gente que tiene poder porque el Ministerio Público te puede presentar cargos y puede afectar tus bienes, puede afectar tu libertad y puede afectar tu honor. Si yo no tengo garantías como periodista para que se me respete, porque yo no le estoy haciendo nada, si puedes, oye, en un ambiente democrático, tú dices una cosa y ellos dicen, Edith, lo que tú pusiste que dijo la embajada no es verdad, es simple, es ir a lo que dijo la embajada, no teníamos otra que hacer. Pero hacer todo este, te manejes, dicen los viejos, por debajo, de como chicanerías, eso no es propio del Estado. No, 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 pero además, no solo para confundir y mentir, sino también para intentar atacarte y denigrarte a ti. Y que tú quedes como un mentiroso, como lo saben. Exacto, para restarte credibilidad a sabienda de que tú vas a seguir denunciando cosas que no estén bien en el ámbito del Ministerio Público, porque es una fuente que tú conoces muy bien, y ya antes le había demontado una mentira con el supuesto concurso para los fiscales, entonces parece que te tenían esa guardada, como dicen. Es como una operación de esquite. Pero, como decía mami que murió, la mala fe no sirve para devoción. La gente que va con esa mala fe, sí, y el padrino lo dice, tú que lees mucho, que dice, no odies a tu enemigo que te afectará el criterio. Claro, te nubla el criterio. Sí, entonces te nubla el criterio. Entonces, yo no sé quién hizo ese montaje, yo no puedo determinar qué persona. Obviamente, para buen entendedor, con pocas palabras bastan, matan a uno, y la pregunta clave es decir, ¿a quién le convenía esa muerte? Exacto, ¿quién se beneficia con ese hecho? SIN no le iba a sacar nada con filtrar eso. De hecho, SIN me entregó el video del momento en que entrega la información. O sea, quedó grabado. Yo no lo he pasado porque ya no tiene caso. Obviamente, por esa vía no fue. Está claro, si procedemos el método científico por decantación, ya se sabe de dónde vino eso. Entonces, ellos lo que tienen que hacer es estudiarse sus propios teléfonos, porque dicen, ah, que si no saben, me he llegado a mensaje. Ah, bueno, sí, vamos a creerle hacer lo más inocente y decir, no fue una cosa dirigida. Entonces, andan muy mal que alguien enquistado en sus propias oficinas es capaz de hacer cosas así y ellos no tienen la capacidad de detectarlo, no tienen control. Entonces, si ese es el Ministerio Público que no gastamos, andamos muy mal. Pero ellos saben. Una cosa crucial fue que la Embajada de Estados Unidos... Pero te voy a pedir, por favor, que eso crucial me lo cuente después de esta pausa. Ah, no sé.